Saludos a todos y a todas. Aprovechamos esta oportunidad para hacerle un llamado al SINAPRO a que atienda a todas las situaciones de deslizamiento que se están dando en el oriente de Chiriquí, específicamente en el área de Soloy. Este llamamiento lo estamos haciendo a las autoridades desde el año 2017, en donde ocurre el grave accidente de los compañeros Marta y Tomás en la comarca Nobebude. Esperamos que las autoridades pertinentes del MOP, del SINAPRO y de Salud hagan una inspección correspondiente para que estas comunidades que han sido afectadas por las constantes lluvias en los últimos días reciban la atención y el arreglo de las carreteras, sobre todo en el área de Chubé, que lleva semanas incomunicadas y requiere una intervención del MOP comarcal. En el área de la vía que conduce desde Boca del Monte a Soloy, específicamente en Jasmin, han ocurrido varios deslizamientos que han ocasionado daños a la carretera. Este es un llamado como voceros generales ante la mesa interministerial que hemos también solicitado como docentes al Ministerio de Educación que nos apoyen a que las autoridades pertinentes coordinen para que puedan entonces así ofrecer mejoras a las carreteras. Es una lucha que lleva tres años, una lucha por el estado de indefensión en que se encuentran las comunidades en la comarca Nobebude. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, ni un docente más, ni un estudiante más, más allá.